... Con Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con Nacho Saife, que es el presidente del Instituto de Turismo de Chaco, presentando está bien al aquí, con gran despliegue, ¿no? El gobernador, el ministro Meyer. Sí, la verdad es que muy contento al... Bueno, por supuesto, cada dos años nosotros tenemos la Vinalda de Esculturas, pero Cultura en Resistencia tenemos todo el año, por eso decimos que Resistencia es la capital cultural deportiva y financiera del litoral, así que a esta capital cultural, cada dos años durante una semana se presenta este gran evento que es, tiene la experiencia de poder ver el desarrollo de la obra, ¿no? O sea, uno por ahí puede ir a grandes capitales culturales del mundo y puede ver emplazados diferentes manifestaciones del arte. Aquí la ventaja que tenemos es que más allá de poder ver las 600 esculturas que hay en Resistencia, uno puede ver obras de arte en construcción y disfrutar del proceso y la interacción con el artista. Esa es una experiencia que realmente lo invito a que la disfruten, porque más allá de la experiencia también con el escultor, la del pueblo chaqueño, la de gastronomía chaqueña, bueno, y poder otro extractivo, irse hasta el Parque Nacional Chaco, visitar corrientes, conocer otros puntos de la ciudad de Resistencia. Así que todos los invitamos a que participen en materia de gestión. Contarte que este año, después de 26 años, y gracias a la coordinación también con la Loniña de Vacaciones y el programa Loniña de Vacaciones, con el apoyo del Ministerio, vamos a poder instrumentar paquetes turísticos de la Bienal de las Esculturas. Y esto realmente es muy bueno, porque ponerle un precio y estar en la góndola del supermercado de una provincia emergente en materia turística como la que es Chaco, el secreto de Argentina, realmente es un paso cualitativo muy importante. Deben ser pocas las ciudades en el mundo que cuentan con 500 esculturas de pronto exhibidas en una ciudad. En este momento tenemos 589, y cuando lleguemos a la Bienal, a julio, vamos a tener 600. Sí, y bien cuidadas, y respetadas por el ciudadano. Eso es un valor, es un plus muy interesante que tenemos en el Chaco, y que los invitamos porque realmente se van a sorprender. El gobernador decía que están trabajando también en un circuito de la fe dentro de Chaco, ¿no? Sí, estamos trabajando en el Impenetrable, trabajando fuertemente con el tema del turismo religioso, el ecoturismo, el turismo aventuro, el avistaje de aves, que son productos, digamos, muy interesantes que se están desarrollando, que creo que se van a acelerar en materia de crecimiento de la industria, porque está creciendo y crecemos bastante en materia turística, pero se va a acelerar con la creación del Parque Nacional Impenetrable. Y eso va a ser realmente darle una nitidez, una concentración a la oferta turística que permita un desplie mucho más interesante desde el turismo de la provincia en el radar nacional e internacional. Recién le decía al gobernador, ¿no? Que en los años que tengo aquí presenciando presentaciones en el piso 13 del Ministerio del Turismo de la Nación, creo que ha sido el discurso más largo pero quizás más emotivo hacia el subterruño que ha brindado este hombre, ¿no? Sí, la verdad que el gobernador que inició con el equipo de gobierno con Capitanich y hoy lo sigue conduciendo Basilev Ivanov, realmente él quiere mucho a todo el Chaco y bueno, por supuesto, es del Impenetrable, entonces conoce y tiene un especial discernimiento de la realidad para poder hablar de estas rutas históricas, rutas religiosas y estamos trabajando fuertemente en todo el Chaco y por supuesto en el Impenetrable. Para cerrar, se viene Semana Santa en pocos días, tiene una gran oferta, ¿no? Sí, vamos, por el Impenetrable, con turismo, visita a comunidades originarias, turismo aventura, Parque Nacional Chaco, Isla del Cerrito con la pesca deportiva, resistencia a la capital cultural deportiva y financiera del litoral, el turismo científico en el meteorito de Chaco, en Campo del Cielo, en la localidad de Ganceo, turismo rural en la localidad de San Martín y Bermejo. La verdad es que tenemos 12 productos, bueno, sin ir más lejos, el desarrollo del turismo de reuniones, tuvimos 423 reuniones el año pasado, de congresos, convenciones y eventos, realmente con un desarrollo interesante en materia de turismo de reuniones, tenemos la tasa de ocupación hotelera más importante de la región litoral, con un 63% de tasa de ocupación, realmente muy buena, y hemos aumentado la cantidad de plazas, porque teníamos 3.500 y ahora tenemos 5.900, así que aumentamos la cantidad de plazas y también el porcentaje de ocupación. Así que, bueno, trabajando todos los días, yo siempre digo pasión, convicción y perseverancia, son 3 ingredientes claves como para lograr los sueños que uno tiene, así como el gobernador, todos amamos nuestra provincia y tenemos muchas cosas para mostrar y ofrecer. Muchas gracias. Nos encontramos con el gobernador de la provincia del Chaco en la presentación de esta Bienal de Esculturas, en un discurso que ha sido realmente muy emotivo, porque nos ha contado todas sus raíces, toda su historia dentro de la provincia y ha mostrado un poco lo que es la cultura chaqueña, ¿no? Así es, es una cultura que está compuesta por elementos de todo el mundo, porque, que le decía yo, nuestros pueblos indígenas, tenemos un crisol de raza de inmigrantes que han llegado, italianos, yugoslavos, búlgaros, árabes, turcos, y eso ha producido ese crisol de raza que nos ha hermanado en todas las provincias de este país. Nosotros que somos vecinos de Santiago del Estero, ellos tienen su propia característica, yo contaba acá que yo me crié en el Impenetrable, me crié, nosotros tenemos 80.000 aborígenes en la zona del Impenetrable, que son de las etnias Huichí y Tobas, que le dicen Cuomo. Y realmente yo soy hijo de inmigrantes, y allí tenemos también una colonia muy fuerte que en la época de la gran crisis de sequía de La Pampa, una colonia de alemanes del Volga, que se acuerdan los alemanes del Volga, eran expulsados por los alemanes y eran expulsados por los rusos, o sea, vinieron a la Argentina buscando un destino común y se instalaron en La Pampa, en el año 30 hubo una gran sequía, un sacerdote, los llevó hasta Saespeña, que es la segunda ciudad del Chaco, y de allí 120 kilómetros en volantas, porque ellos tenían sus carros que les llamaban sus volantas, llegaron y fundaron prácticamente todas las colonias del pueblo donde yo soy, de Castelli, que es la puerta del Impenetrable. Todo esto nos ha dado en mi zona la cultura chaqueña, en la zona de resistencia a la cultura guaranítica, en la zona pegada a Santiago del Estero, mezclado con otro tipo de cultura, pero esa formación nos ha llevado a hermanarnos y a tener hoy este gran evento que es la Bienal. Realmente sorprendente la participación de los chicos, de los grandes, que vienen de pueblos del interior, que vienen del extranjero, y después que se hace la Bienal, se replica, porque se hace cada dos años, entonces se replica prácticamente todos los meses en todos los pueblos del interior y también en las provincias vecinas. O sea, lo que ellos copian en estos momentos, por ejemplo, no tienen la experiencia de lo que se va a hacer ahora con el acero, que le va a ser un poco difícil, pero con la madera, que es lo que tenemos nosotros en el impenetrable, o con piedras, o con otros materiales, realmente se hacen pequeñas bienales en los pueblos. Y eso va hermanando a los chicos y los involucramos en la cultura, porque la cultura los aleja de los vicios. Y también esto, la cultura es un vehículo para atraer el turismo, para que la gente que por ahí estigmatiza a los pueblos del interior, viviendo en las grandes ciudades, se va y se encuentra en el Chaco más profundo, en el Formosa más profundo, en el Corriente más profundo, gente intruida, gente con cultura, gente con instrucción, que tiene ganas de vivir, pero que está pegado a su terruño, que puede vivir en París, si quiere, por sus ingresos económicos que tienen, pero prefieren estar al lado de sus ancestros, prefieren estar allí, donde transcurrieron su vida. Así que para nosotros esta bienal es muy importante, así que yo los invito a todos los argentinos que se peguen en la escapada en julio, en esta semana, la van a disfrutar. Los gobernadores están trabajando muy bien y muy fuerte en promover el sector turístico en Chaco, para demostrar que Chaco también es una provincia turística. Usted recorre resistencia, tenemos parques nacionales, el Parque Capitán Solar y un parque nacional. Ahora, lo que se expropió ahora, que es la fidelidad, que justamente se está presentando. Ya lo pasamos, pasamos a hacer por ley un parque nacional, pero falta la ley nacional acá para que se adhiere. Ya presentamos el proyecto, un legislador nuestro, y va a ser un parque nacional en la fidelidad. Y yo estoy trabajando ya sobre la ruta de asfalto, que une la parte de la puerta al impenetrable hasta el límite con Salta. Porque queremos que ese gran turismo que tiene Salta y Jujuy, que es turismo anual, porque tiene mucho turismo de invierno, vengan a hacer turismo de aventura en la zona de la costa del Bermejo y del Bermejito. Porque allí se puede hacer turismo de aventura y se puede dar trabajo a los 80.000 habitantes huichí y tobas que tenemos. Porque ellos hacen artesanía, ellos trabajan con sus habilidades y esa es su cultura. Entonces, queremos llevarle progreso, queremos llevarle infraestructura, estamos haciendo acueductos en esa zona. Hicimos en nuestra gestión más de 20 acueductos, porque no puede ser que una provincia... Por eso yo decía, cuando nos pusimos con Capitanía a trabajar por llegar a la gobernación, no puede ser que se diga que vivamos en una provincia pobre. No, no era cierto. Vivíamos en una provincia empobrecida, que era otra cosa. Y muchas veces se empobrece a las provincias del norte porque se convierten en coto político de algún dirigente o de algún caudillo. Entonces, conviene por ahí tener clientelismo y no tener una población preparada, una población que quiere surgir. Nosotros, esto no quiere decir que esto sea una apología de lo que hicimos. Pero creo que con Capitanía hemos transformado el Chaco junto con la gente, no es obra nuestra. Junto con la gente. Y hoy el Chaco, usted va y lo ve, es un Chaco promisorio, industrial, con cultura, con turismo. Y ese turismo yo lo quiero llevar al impenetrable. Así que, porque soy del impenetrable. Así que, para trabajar justamente por lo más desposeído. Por aquellos que no tienen oportunidad de venir a Buenos Aires. A veces cuando llegamos números caros, como un León Gieco, como yo lo mencionaba recién, y dicen, y se gasta tanto dinero. Y la gente humilde no tiene oportunidad de venir a ver un recital. Se lo tiene que pagar el Estado. Por eso invertimos. Por eso invertimos en todo lo que le puede dar riqueza al alma de nuestros habitantes. Gobernador, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Y hoy vamos con el Gobernador de la provincia de Chaco con esta presentación de la Bienal de Escultura en el Ministerio de Turismo de la Nación. En Turismo Visión Argentina nos encontramos con Pájaro Gómez, que es uno de los artistas que va a estar participando de la Bienal de Esculturas, y que por supuesto tiene una gran trayectoria, y bueno, es una satisfacción me imagino estar en el Chaco en Resistencia con tantas figuras, tantos artistas a nivel mundial, ¿no? Y sí, el Chaco, sobre todo el Chaco. El Chaco es una de las provincias que más esculturas mías tiene. Escultura urbana sobre todo, ¿no? Hay una, esa es una pequeña particularidad, porque no tenemos en la Argentina una tradición de la escultura urbana. Tenemos, vamos a decir, una traducción de la escultura más de interior. Y el Chaco, realmente, con la realización de estos simposios, fue maravilloso, porque primero que empezaron con la madera tradicional de ellos, el Urunday, y después, a través de los años, fueron abriéndose a la integración primero de la Chapa, después de la Piedra, el mármol, y fueron desarrollando de partir a simposios nacionales a estos internacionales, donde ya viene gente de todo el mundo. Y es una, realmente, es algo muy interesante de ver, porque por la cantidad de gente que se mueve, uno acá, uno hace una exposición, bueno, por más que haya, no hay la cantidad de que se juntan 40, 50 mil personas, pero es un partido de fútbol, que hay gente que pasa y pasa todos los días, y escuela. Entonces, es un evento muy, muy interesante de ver, de participar, por supuesto, tengo la chance de poder participar, y para mí es maravilloso. ¿Te motiva a trabajar, de pronto, rodeado de tanta gente, o te distrae un poco? ¿Cómo es el tema? Y hay que, vamos a decir, el proyecto que uno realiza en esta clase de evento es bastante particular, o sea, cuando uno está en el taller hay una etapa de búsqueda, o sea, que hay mucha prueba y error que se establece. En cambio, en esto, como tenés 7 días y realizar una obra, llevas exactamente y probado todo, no podés ir y probar porque te ensartás totalmente. El primer concurso que hice, me pasé una cosa, participé, hice un móvil, me acuerdo, que era con madera de un hunday y metal. Y cuando lo armo todo y lo quiero parar, no sé, se caía todo para todos lados. Y fueron, el último día tenía que llegar a equilibrarlo, y corté los sargentos, lo puse adentro, al final se pudo parar el móvil. Y por suerte, como era una obra tan, vamos a decir, atípica, pero en el concurso gané ese año, gané, fue en el año 95. Y es común que pase también que un artista de pronto empiece a trabajar una idea y en la mitad diga, uh, me parece que esto va a funcionar mejor como otra cosa y cambia. Hablo en estos días, ¿no? Así, en esa vorágine de trabajo. No, no, en el taller sí. La obra, evidentemente, vos tenés un diálogo y evidentemente se establece eso que te sugiere cosas y vos partís quizás para otro lado porque la pieza, la pieza, la pieza tiene un diálogo con vos. En esto no, está, vamos a decir, está superitado a seguir la maqueta y todas las pruebas que hiciste, vamos a decir, es que no llegás, es decir, hoy me inspiro. No, llegás, llegás con el molde, lo que tenés que cortar, sabés que tenés que terminar una etapa día por día. Estás, vamos a decir, milimetrado en el tiempo. Vos pensás que si son siete días, trabajás ocho horas por día, hacés la cuenta, son 56 horas, y vos realizás una pieza de tres metros. Entonces, ¿entendés? Y terminada. O sea, que en el taller, acá lo tenés que tener todo resuelto y realizarlo. Es casi una realización. ¿Cómo haces para abstraerte del mundo exterior? Es decir, de no mirar a nadie de los que están al lado, que pronto se sacan fotos, o te llaman, o quiere un autógrafo. Claro, no, no. Primero, los primeros concursos eran complicados porque la gente te habla y vos respondés. En estos concursos te tomás, dejás un tiempo durante ciertos momentos, y otro, como trabajás con la moladora, tenés el curso, y todo, entonces, tratar de aislarte, porque si no es imposible, vamos a decir, te resta el tiempo. Y la gente te pregunta, sobre todo, muéstrame la maqueta, quiere la gente, vamos a decir, está intrigada por el trabajo que va a realizarse, ¿no? Pero, igualmente, la gente del Chaco, la gente de Resistencia, tiene una cultura ya de ver, ¿no? Y me han dicho cosas muy, muy lindas. Me acuerdo de una vuelta, llegó un señor, yo siempre cuento de tener un señor mayor, se me acercó y me dijo, no sé lo que va a ser, qué está haciendo, pero sé que es la verdad. Es muy, muy lindo, como expresión sobre lo que uno puede hacer. Un placer, muchas gracias. Un placer que estén ustedes acá. Un placer que estén ustedes acá. Un placer que estén ustedes acá. Un placer que estén ustedes acá.